Entra, os puedo cantar una canción de Obús, si queréis. ¿Os gusta Obús? ¿Por aquella banda os gusta Obús? ¿Y a aquellos hermanos del metal también os gusta Obús? ¿Os acordáis de esta que os voy a cantar? El fruto del progreso nació El tiempo de los sueños pasó Ciudades hechas de hormigón Autopista como distracción No canto más, coño, a ver si salgo de spinning